Diccionario. Arroba diccionario. El término, borrando, se refiere al acto de eliminar o hacer desaparecer marcas, imágenes, o información de una superficie o documento. Este proceso puede llevarse a cabo utilizando diversos métodos y herramientas, como borradores en papel, productos químicos en superficies más duras, o funciones digitales en computadoras y dispositivos electrónicos. Borrar implica no sólo la eliminación física de contenido, sino también la capacidad de rectificar errores, limpiar espacios o actualizar información. En un sentido más amplio, el concepto de, borrando, puede extenderse a la idea de deshacerse de recuerdos, experiencias o información en un contexto emocional o psicológico, simbolizando un intento de dejar atrás el pasado o realizar cambios en la vida.